Un celular seu Para un Desde Santa Elena de Guaire Desde Santa Elena de Guaire Un celular seu Para un Para un Javier O'Neal Panager Ya llegó el fin de semana Estoy en la casa no hago nada Voy a salir con mis ganas Yo voy para el viaje Una vez más La princesa de la soca Loli Está mezclando El guerrero DJ Edwin Mez Combinación perfecta Con El original Junior Super Junior Super Nuevo Gregoran Desde Venezuela Papá Y ando con la máquina DJ Perón Y Pimbo Amenaza Un celular seu Ya comenzó el rumbón Te traigo la emoción La rumba te encendía El verano comenzó Ya comenzó el rumbón Te traigo la emoción La rumba te encendía El verano comenzó Mi M hyster Finally Mónde Mónde M M M Y que tú quieres, mamita que tú quieres Que yo te dé bien duro en la pista y me acelere Ya comenzó el rumbón, te traigo la emoción La rumba está encendida, el verano comenzó Ya comenzó el rumbón, te traigo la emoción La rumba está encendida, el verano comenzó Póntate en mi buggy, póntate en mi buggy, mami Póntate en mi buggy, póntate en mi buggy, mami Póntate en mi buggy, póntate en mi buggy, mami Póntate en mi buggy, póntate en mi buggy Regorran, desde Venezuela, papá Báilalo, hijo, ya tú sabes, regorceo a ti Báilalo con picarbilla, guiando con la máquina Ven, póntate, que la rumba es pa' amanecer Púntate en mi buggy, póntate en mi buggy, póntate en mi buggy, póntate en mi buggy, mami Póntate en mi buggy, 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 póntate en en la playa, los bien nativos, mis morenas y los panas, había una rumba, gente que vacilaba, y el sonido que fuerte retumbaba, todo pasó, yo estaba vacilando, fui para el sonido y Alfredo me mezclando, estaba Cristian que fui a saludarlo, y el moñoño que estaba ahí tumbando, yo vacilaba fuerte mi morena, bailando sopa y de la buena, un ritmo nuevo que te envenena, los del oriente muertas y penas, dale morena, rompe cadera, dale pa'lante que no te quema, dale morena, rompe cadera, dale pa'lante que no te quema. Estaba un tipo pillándome a la Eva, yo lo veía y él se daba cuenta, y poco a poco el tipo se fue acercando, y a la Eva le agarró la mano, y le dije ¿qué pasó? Conmigo a tú no bailas, no, estás pelado papá, mira el que dice, aquí soy yo, y le dije ¿qué pasó? Conmigo a tú no bailas, no, estás pelado papá, mira el que dice, aquí soy yo, el tipo se molestó, y luego se me acercó, me dijo oye negro, el malote aquí soy yo, la Eva se echó para atrás, le dije vamos a cuadrar, que pasó malote, ahora vas a alugar. Y es que me gusta el vestido, como bailas, como te sueltas y mueve la cadera. Tú mi morena no bailas con cualquiera, yo soy tu hombre y tú eres mi donceño, no es así, con mi morena yo bailo, yo bailamos sopa y reggaeton, con mi morena yo bailo, yo bailamos sopa y reggaeton como un gato de baila, ya baila que aquí venimos, así la puder es mi da, vamos a gozar, porque la rumba no va a acabar. Se está mezclando DJ Edwin Metz El Guerrero Combinación perfecta con El original Junior Super Junior Super De nuevo Un celular Zeus Dale chica vente zumba Dale baile lula ula Dale chica vente zumba Dale baile lula ula Dale chica vente zumba Dale baile lula ula Dale chica vente zumba Dale baile lula Empieza la rumba La discueta que retumba Dame mami una bulla Bailando el ula ula Empieza la rumba La discueta que retumba Dame mami una bulla Bailando el ula ula Si lo que tu quieres vacilar No te desesperes Te estás oque nueva Pa' que bailes con las mujeres Dale, dale échate pa'ca Yo te quiero ver bailar Esto es un estilo nuevo Somos el original Yeah Grego Rank El Invatible El Invatible Lincón del Record Ya tú sabes De Guayana Dale chica vente zumba Dale baile lula ula Dale chica vente zumba Dale bile lula ula Dale chica vente zumba Dale baile lula ula Dale chica vente zumba Dale baile lula ula La hora de bailar, vamos del mundo a brincar, no te hagas pegarte un poco más que ya comienzo el bacanal. La hora de bailar, vamos del mundo a brincar, no te hagas pegarte un poco más que ya comienzo el bacanal. Este ritmo comenzó, el ambiente se formó, dale suelta que es morena, la rumba la pongo yo. Este ritmo comenzó, el ambiente se formó, dale suelta que es morena, la rumba la pongo yo. La pongo yo, la pongo yo, la pongo yo, la pongo yo. Oye, esa nube en la playa, cuando lo dejó fue pegado, tú lo sabes. Y ahora venimos con mucha más presión. Ya llegó el fin de semana, en la casa no hago nada, voy a salir con mis panas, me voy para la calle. Voy a llamar a una amiga, porque yo estoy aburrida Voy a vestirme seguida, me voy pa' la calle Y nos fuimos pa' donde? Pa' la calle Y con quien mas? Con Noli, la princesa Ya llego el fin de semana, y en la casa no hago nada Voy a salir con mis palas, me voy pa' la calle Voy a llamar a una amiga, porque yo estoy aburrida Voy a vestirme seguida, me voy pa' la calle Si se pone bravo a mamá, me voy pa' la calle Si se pone bravo papá, me voy pa' la calle Si se pone bravo a mamá, me voy pa' la calle Si se pone bravo papá, me voy pa' la calle Me voy pa' la calle y nadie me va a parar Estoy aburrida y lo que hay que renunciar Me voy pa' la calle y nadie me va a parar Estoy aburrida y lo que hay que renunciar Quiero manejar bailando, con mi cara vacilando La calle me está llamando, yo me voy pa' allá Quiero amanecer bailando, con mis barras vaciliando La calle me está llamando, yo me voy pa' allá Me voy para la calle, ya no aguanto ni un momento Me busco a mis amigos, pa' matar el aburrimiento Me voy para la calle, ya no aguanto ni un momento Me busco a mis amigos, pa' matar el aburrimiento Si se pone bravo a mamá, me voy pa' las calles Si se pone bravo a papá, me voy pa' las calles Si se pone bravo a mamá, me voy pa' las calles Si se pone rabo, papá, me vuelvo a la calle Contáctanos Contáctanos A través del 0426 720 1786 ¿Dónde te atenderá? ¿Dónde te atenderá? A Fierro Somos Tu celular se un faraón Una vez más La princesa de la soca Yoli Tu celular se un Yo me fui por la autopista Con mi carrito a pasear Yo me fui por la autopista Con mi carrito a pasear Escuchando musiquita Me sentí a relajar Escuchando musiquita Me sentí a relajar De pronto vi una luz roja Pero no pude frenar De pronto vi una luz roja Pero no pude frenar Y al carro que iba adelante Yo lo choqué por detrás Te bajó un tipo bien raro Con el cabello pintado Un sarsillito en la oreja Y un pantalón apreciado Me dijo no te preocupas Aquí no ha pasado nada Ya yo estoy acostumbrado Pero no me choquen por detrás ¿Quién le gusta que lo choquen? Y él le encanta que lo choquen Los choquen por detrás ¿Quién le gusta que lo choquen? Quien le gusta que lo choquen Y él le gusta que lo choquen Me fascina que le choquen Los choquen por detrás Tan si crees y soca, choca, choca, choca Extremo Guayana Una elegancia En los mixers Everybody are you ready Don't put me and see you ready Don't put me and see you ready Don't put me and see you ready Guayana y you're ready Don't put me and see you ready Don't put me and see you ready Don't put me and see you ready Guayana y you're ready Y dime si tu estas listo pa que baile Don't put me and you're ready Yo quiero verte bailando Así que mami ponte bien ready Así que vente ponte pa'ca Tu tienes algo sensacional Que me de luz rey me va a matar Y si te agarro no va a fallar Are you ready? Hey, hey Are you ready? Hey, hey Are you ready? Everybody are you ready? Are you ready? Hey, hey Are you ready? Hey, hey Are you ready? Everybody are you ready? Don't put me and see you ready Don't put me and see you ready Don't put me and see you ready Guayana y you're ready Don't put me and see you ready Don't put me and see you ready Don't put me and see you ready Guayana y you're ready Y ya se que te gusta mover los pies Cuando el magnate a ti te canta Tu quieres bailar y mover Y ya se que te gusta mover los pies Cuando el magnate a ti te canta Tu quieres bailar y mover Are you red, are you red, are you red, everybody are you red Are you red, are you red, are you red, everybody are you red Oye, este tema está certificado por la RIA DJ Pico, la amenaza DJ Pelón, la máquina Don't call me, si you're ready, don't call me, si you're ready 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 Y dime si tú estás listo, pa' que baile, don't call you ready Yo quiero verte bailando, así que mami, ponte bien ready Así que vente, ponte pa' acá Tú tienes algo sensacional, que me delude y me va a matar Y si te agarro, no vas a ir No podíamos dejar este sistema En manos de cualquiera En manos de cualquiera Está mezclando El, el, el guerrero Tengo combinación perfecta con, 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 el original Un celular ser para un Loco, everybody Loco Loco Todo el mundo Loco Chucha loco Loco, loco 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 Everybody Loco Loco Todo el mundo Loco Chucha loco 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 ¡Suscríbete! 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 Ponte las pilas, ponte pendiente, que el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente Y ponte la fila, ponte pendiente El camarón que se duerme se lo lleva en la corriente Choque, 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 choque Peligro, 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 peligro Yo, 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 peligro, peligro, peligro Cuanto huevo Guayne, guayne, guayne Rompe la cintura, rompe la cintura, rompe la cintura, dale, rompe la cintura Rompe la cintura, rompe la cintura, rompe la cintura, dale, rompe la cintura Peligro, 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 peligro ¿Dónde manda capitán? ¿Dónde manda marinero? ¿Esto suena bellasco? ¿Esto suena bien bueno? No, 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 no Esto suena en 2020 También Esto va a sonar como Metrópolis Diego Justin NR Machu 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 La rumba se prendió y el DJ pone Machu Machu Chuchu 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 Esto suena mundial Esto me vuelve al futuro Los míos pegan la tierra en la luna y en su ayuno La gente está loca ¿Por qué les traje esto? Suena a Dios la galaxia duro y más violento Cheguello 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 Machu 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 Huele a una papa atómica Umpa, tú le bailas bien Umpa, tú lo mueves bien Umpa, esto suena bien Umpa, Umpa Que reggae yo, ayuca Que reggae yo, ayuca Que reggae yo, ayuca Tóquete que mi ritmo si te va a gustar Vamos, ayuca Vamos, ayuca Vamos, ayuca Tóquete que mi ritmo si te va a gustar Oye, viste, se pusieron tristes Justi ya salió y todo se pone triste Oye, viste, se pusieron tristes Justi ya salió y todo se pone triste Machu, 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 chuchu, chuchu La lupa se prendió y el DJ pone machu, chuchu, chuchu, chuchu El DJ pone machu, chuchu, chuchu, chuchu Umpa, tú le bailas bien Umpa, tú lo mueves bien Umpa, esto suena bien Umpa, Umpa Que reggae yo, machu, 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 chuchu La lupa se prendió y el DJ pone machu, chuchu, chuchu Nuevo, regorra desde Venezuela El impanible Alfredo Mix Machu, 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 chuchu Esa negra está amarga y quiere lo suyo Ella me pide que le den fuerte bien duro Esa negra está amarga y quiere lo suyo Ella me pide que le den fuerte bien duro Que le den, que le den, que le den, que le den Atención mis padres Si su mujer está amargada todo el día Es porque le falta a él Tú sabes Que le den, que le den Y a la cuenta de tres One, two, three Si está amarga Chachá Si quiere más Chachá 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 Ella lo que quiere es que yo le dé bien duro Me pare madrugada pa' que yo le dé lo suyo Me dice como orgullo Negrito tu esto es tuyo Me paro en la mañana y no me echo desayuno Esa negra está amarga y quiere lo suyo Ella me pide que le de fuerte y bien duro Esa negra está amarga y quiere lo suyo Ella me pide que le de fuerte y bien duro Y a Ciudad Guayana se la vacila mi hijo Gregor Sebastián junto a Rincón el récord Ya tú sabes, báilalo hijo, báilalo con picarria En la cocina, en el baño, en la sala En la cocina, en el baño, en la sala Negra tú me tienes, ya loco loquito Quieres que te dé con el mazo a carratico Me tienes flaquitico con ese delito Dentro de la pierna tú tienes un angelito Que le den, que le den, que le den Esa negra está amarga y quiere lo suyo Ella me pide que le de fuerte y bien duro Esa negra está amarga y quiere lo suyo Ella me pide que le de fuerte y bien duro Ok mi gente, vamos a hacerlo nuevamente Pero con más presión, con más presión Agarren a su pareja por la cintura Y vamos a meterle a la cuenta de ustedes Vamos a ver, 1, 2, 3 Bueno señores, esto es desde Guayana Para toda mi gente de Guiria Gregoran, desde Venezuela, papá Contáctanos a través del 0426 720 1786 Donde te atenderá Tavier O'Neill The Manager Tu celular Arceus Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Él warm Él'm in L traditions ¡Gracias!